Perdona todos mis crímenes, te prometo que cambiaré y no cometeré más, seré como una persona normal. Jesucristo le responde, te perdono porque yo perdono a todos mis hijos, hagan lo que hagan, pero no es necesario que dejes de realizar tus crímenes, al contrario, es tu misión, la misión que yo te di. Le dice, verás, todos los humanos fueron mandados a la tierra para cumplir con una misión, ya sea para hacer el bien, para ser buenas personas, o por el lado contrario, para ser el mal y ser malas personas. He creado gente buena y mala para que cumplan con esta misión. Si no existiera el mal o el bien en el mundo, las buenas acciones no tendrían sentido ni valor, y lo mismo pasaría si no existiera el mal. Se necesita que existan estas dos cosas para que los humanos aprendan, y por eso yo te felicito, porque has hecho un buen trabajo. El mal solo es un aprendizaje para aprender el amor, por eso es necesario que exista en este mundo y en este universo. Algún día todos mis hijos humanos llegarán a este punto y entonces ya no será necesario el mal ni existirá, porque el mal hace nobles a los hombres ante la crueldad, y si no existiera el mal, te lo aseguro que si bien no habría muertes, ni guerras, ni odio en el mundo, los hombres simplemente serían indiferentes, no se importarían, serían como simples robots sin sentimientos, y eso no es lo que yo busco. La indiferencia no es amor, por eso a través del odio, al final todos aprenden y logran amarse para siempre. El chango verde impresionado, feliz con una sonrisa en el rostro, se sienta y reflexiona en su sillón. Gracias por ver el video.